Podemos opinar, me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. No solo en los lugares donde hay comodidad, también en los desiertos, porque hay necesidad. No solo en los lugares donde hay comodidad, también en los desiertos, porque hay necesidad. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. Me subí a las corridas para poder empezar, pensando en mis hermanos de aquí, de este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!